Hola, bienvenidos al mundo de Assassin's Creed Valhalla. Este es el volumen 4 de la guía del lore de Assassin's Creed, el Animus. Creado por Industrias Abstergo en la segunda mitad del siglo XX, este dispositivo permite que los usuarios extraigan y exploren los recuerdos ancestrales incrustados en todo ADN humano. Las primeras versiones del Animus limitaban a los usuarios ofreciendo acceso solo a los recuerdos de sus propios genes. Las versiones más recientes permiten investigar los recuerdos de cualquier hebra de ADN, sin importar la fuente. Como esa memoria genética es fija, los usuarios del Animus no son libres de interpretar la historia como les convenga, sino que deben sincronizarse con la memoria genética para garantizar una imagen del pasado más completa. Aunque una sincronización total no siempre es posible, y suelen quedar muchos huecos por rellenar. Al ser una tecnología tan avanzada, no siempre es fácil usar el Animus, y los efectos psicológicos a largo plazo pueden ser desconcertantes y letales. A veces una exposición prolongada a los recuerdos ancestrales ha llegado a provocar un denominado efecto sangrado, una situación en la que los recuerdos de uno o varios ancestros empiezan a solaparse y entremezclarse con los propios. Aún así, como ocurre con la mayoría de tecnologías punteras, los resultados suelen compensar con creces los riesgos que conlleva su uso. Con toda la historia humana disponible, ¿quién no iba a querer explorar el pasado en busca de secretos? ¿Y cómo puede ayudarnos ese conocimiento del pasado a resolver los problemas del presente? Es una pregunta interesante, y será la protagonista de nuestra última guía del LoL. No os la perdáis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!